Música Con el propósito de activar la dinámica comercial del sector de la calle 21 de Guadalajara de Bugá se realizó un trasnochón en este sector, más de 150 comerciantes de esta zona se prepararon para brindar a los visitantes programación especial, descuentos y promociones sin duda alguna una estrategia articulada con la Cámara de Comercio de Bugá y la Administración Municipal para reactivar la economía Sí, fantástico lo que está pasando aquí esta noche en la calle 21, en este sector norte de la ciudad donde de la mano de la Administración Municipal, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico pero ante todo, de la mano de los comerciantes de este importante sector que ha tomado un movimiento, una dinámica muy especial en todo el aspecto comercial Súper claro, sí, es una gran ayuda, es un momento espectacular es un apoyo que nos está brindando la Cámara de Comercio pendiente en los eventos y todas las cosas, espectacular o sea, le doy muchas gracias a esta entidad de estar pendiente del comerciante, de apoyarlo de ver qué necesidad tenemos, espectacular o sea, es muy bacana la Administración en este momento también darle la gratitud a la Administración Municipal que también nos ha apoyado indudablemente la Secretaría de Desarrollo y Turismo que ha sido importante también y a la Secretaría de Cultura todos esos sectores se han volcado a la calle 21 para dinamizar nuevamente la economía es importante también, Giovanni, recalcar que todos los comerciantes nos hemos unido son 154 comerciantes que hay en la calle 21 y cada uno de ellos ha puesto un granito de arena Son cinco años, este es el quinto tranochón que hacemos, Giovanni es verdad, venimos de una situación muy difícil dos años complicados en los que los comerciantes hemos aguantado la dura crisis pero hoy lo estamos intentando una vez más gracias a la Cámara de Comercio con su propuesta bugueño compra en su tierra la verdad que me parece muy bueno el apoyo que nos brindan en estos momentos para poder reactivar nuestra economía y más en este sector de la calle 21 que es un sector tan comercial